En enero de 1973 ocurrió algo que los fanáticos del rock nunca van a olvidar 50 años después que anuncia su retiro la banda más caliente del mundo. Así como se oye, la aventura inició en el Madison Square Garden y ahí terminó también hace unos días de diciembre de 2023 cuando Kiss anuncia que ha concluido al menos una etapa así de longeva de lo que ha sido su producción musical y digo al menos porque ya en estos momentos se están dando las especulaciones relacionadas con la forma que tendrá ahora esta banda para ser inmortal. Si de suyo lo era, imagínense ustedes. Están pensando, dicen ya ahora los distintos rumores, en los mismos productores de grandes películas como Avatar para darles a ustedes una idea de lo que pudiera resultar la reproducción de Kiss en sus distintos más o alrededor de 20 álbumes de estudio. ¿Se acuerdan ustedes lo que hizo el grupo ABBA? Bueno, algo similar que permita seguir encarnando, vaya el término, en materia digital, de lo que seguirá siendo Kiss. Hay quienes también piensan en algo así como una selección de los cuatro nuevos integrantes que le darían sentido a esta banda que entonces su ícono, la K, la I y la doble S, se mantendría, pero con cuatro integrantes distintos. ¿Quién sabe lo que vaya a ocurrir? Lo cierto es que ni Jane Simmons ni Paul Stanley se detienen cada que están pensando en algo para proyectarlo y hacerlo realidad. Ya veremos qué es lo que se anuncia en los siguientes días o comenzando el año. Lo cierto es que hay que constatar la existencia de una banda que ha significado mucho para los amantes del rock, no tanto, disculpen ustedes el frío, ¿verdad? No tanto para los virtuosos de la música como para los nostálgicos de un ritmo que va entre el heavy metal, el grunge, algo de punk, imagínense todo lo que han intentado, hasta el pop que tanto les funcionó en sus éxitos comerciales de finales de los setentas y principios de los ochentas. Tengo aquí prácticamente toda la obra musical de Kiss. Desde este álbum emblemático, con el que en su momento no sucedió nada, si la memoria no me falla, fue en 1975 cuando salió y que traigo a colación porque ahí se toca por primera vez rock and roll all night, rock and roleando toda la noche, como dice este sello de Casablanca en este disco. Y lo menciono porque es la última canción también que entona la banda en su concierto en Nueva York, rock and roleando toda la noche, pero tiene también otras canciones que fueron dándole el rostro a estas caras que se presentan habiendo elegido el ícono que ellos mismos quisieran representar. Peter Criss en la batería, Ace Frehley en la guitarra, igualmente que Paul Stanley, vocalista y Jane Simmons. Este sí creo que es uno de los principales discos de ellos, que como les decía en su momento no significó la gran cosa. Tuvo que ocurrir algo similar a Kiss en vivo, con algunas incrustaciones de estudio, déjenme decirles a ustedes, pero que pues resultó ser todo un hit con rock and roleando toda la noche y nothing to lose, nothing to lose. ¿Se acuerdan ustedes? You can't nothing to lose. Esa canción de Peter Criss que está pidiendo sexo anal a la chica, diciéndole a ella, vamos nena, no tienes nada que perder, dámelo. Y que bueno, pues para muchos representaba eso un enorme acto de iconoclastía, por ser ese una invitación a trocanrolear y a pedirle el fruto amargo, si hay que dar el beso negro, o el fruto jugoso, si hay que recibirlo también. Palabras de Peter Criss, que conste, y en uno de estos discos que en presumido encuentra también los primeros atismos de lo que sería la música pop, hasta el fondo igual, rock button, que es algo de lo que más iba significando. Y Black Diamond, una de las canciones que estamos hablando, imagínense ustedes, del primer disco de estudio, y que Black Diamond resultó ser todavía un emblema en los noventas para esta banda, que entonces implicó tanto un negocio fuerte, duro, para Kiss que sale el Alive 2, igual con algunas canciones de estudio, pero Making Love era todo un reto de nuevo, ¿no? Así como les acabamos de hablar de Peter Criss, pues haciendo el amor, Making Love era, pues uno de los, digamos, rolas más reconocidas, igual que El Baño de Mujeres, Lady Room, ¿no? Y el gran éxito para ellos, que es Detroit, Ciudad del Rock, junto con I Stole Your Love, Robé Tu Amor, me parece que son las dos canciones que más le dan a Kiss, y que incluso ya en ese disco en vivo, claro, teníamos a Detroit Rock, Ciudad del Rock, Ciudad del Rock. Este que tiene, pues me parece la única canción que puede ser importante en este disco, junto con Beth, ya un Peter Criss menos salvaje, como lo acabamos de reseñar, más romántico, cantándole, sí, a Beth. Es una de las canciones también emblemáticas. Hasta que los propios integrantes fueron buscando sus, aquí los tengo repetidos, imagínense ustedes, fueron buscando sus propios derroteros, y sacaron su álbum individual, miren aquí el de James Simmons, con Radioactivo, y Living in Zone. El problema es que en este momento James Simmons estaba pensando más en otras cosas, que en la música, y no resultó ser ese un disco espectacular, como muchos hubieran esperado, igual que tampoco resultó, o le resultó, a Peter Criss, ese, pues ese disco que todo mundo hubiera esperado, de él para, pues significarse como algo más que el baterista, se me acaba de caer, Paul Stanley, disculpen ustedes, aquí lo dejamos, bueno, así, asentadito, este, porque estoy buscando los otros dos discos, que tengo, por supuesto, de Solitario, en efecto, el de Paul Stanley está aquí, que tampoco pasó mucho con él, no pasó mucho con él, y el de East Friday, ese sí, ese sí pasó, tengo tres de estos, fíjense, este es Honda New Yorkina, este es el mejor disco, musicalmente hablando, es el mejor disco de los cuatro, me parece que ahí es donde mostró sus enormes cualidades, las que tenía el propio East Friday, antes de que se separara de la banda, lo cual implicaba ya cierta separación de la misma, aquí, bueno, pues está la repetición de varias, de varias canciones, que eran ya un emblema, como la que les decía a ustedes, de Nothing to Lose, y con distintas otras arreglos, igualmente, este es un disco que hay que escuchar, se los recomiendo mucho, hasta que vamos llegando, por supuesto, ese es el de Drifted to Kill, que ya les había comentado, hasta que vamos llegando, por supuesto, a Dynasty, ¿no? En donde ya es una música más disco, incluso, ¿no? Carisma me parece una de las peores canciones, que ha sacado Kiss en su historia, igual que I Was Met For What In You, Nací Para Amarte, y que el propio James Simmons dijo, estoy harto de cantar esa canción tan, tan melosa, pero son los tiempos de ya, de Fuera Máscaras, esa eres tú, a mí me gusta, ya en ese estilo pop, igual que Sandy, que pues le gustó a muchos de los amantes, de la música disco, me estoy yendo fuera de la cronología, como ustedes se dan cuenta, porque antes también estaba Criaturas en la Noche, que salvo Killer, me parece, y claro, I Still Love You, es una de, son dos de las rolas que más valen la pena, porque no resultaron ser, desde mi punto de vista, no resultaron ser lo que hubiéramos nosotros querido, igual que con este, que con este disco de 1981, un Kiss orgiástico, no exagero, vean ustedes la contraportada, del mismo, del mismo disco, que sin embargo, no tuvo, pues la calidad, que hubiéramos esperado, hasta bueno, pues ya, empezar a, ver, cuáles serían, las compilaciones, pero aquí si me adelanté demasiado, porque, este es otro de los discos, en donde Kiss estaba ya, buscando regresar, al principio, ya no con los, digamos, integrantes, tradicionales, sino en este caso, con Mark Chung, y con Eric Carr, el zorro, antes de que muriera, aquí, él participa en la portada, en la contraportada, pero el zorro, ya se encontraba, en una situación muy difícil, en su estado, de salud, este disco, se los recomiendo mucho, es de Indianapolis, yo lo, yo lo compré, lo traje de Alemania, lo pedí en Alemania, y salió muy barato, fíjense ustedes, salió muy barato, salió en 350 pesos, y hasta, igualmente, este que compré en Alemania, con Seacord, perdón, Seacord Circus, y algunos otros, un solo de guitarra, impresionante, que tiene aquí, la banda, que es también de, de Ace Frehley, y que, bueno, no estaba Tommy, todavía, no estaba Tommy, en esta, en esta grabación, pero, ya esta es una de las participaciones, intermitentes, que tiene, el propio Ace Frehley, y el disco, más mal logrado, y más injustamente, mal logrado, de Kiss, 400 pesos, me costó, aquí estoy viendo, de Elder, Rock progresivo, rock progresivo, a mí me parece, que es el mejor, disco de Kiss, el mejor, pero es rock progresivo, no es, un disco, para los, amantes, Dress It To Kill, Rock and Roll All Night, no es un disco, para los amantes, de Beth, de, nada que perder, no, no es un disco, para ellos, este es un disco, para los amantes, del sintetizador, de la música, de la música, electrónica, y, y bueno, pues fue un disco, olvidable, uno de los grandes, intentos, o esfuerzos, de Kiss, que sin embargo, no fue, bien recompensado, y por último, hay que decir también, que una de las características, que tiene esta banda, es su gran capacidad, de comercialización, miren ustedes, aquí hasta los Funkos, no, este, este hombre, digamos, con las, algunos, algunas expresiones, femeninas, que son muy notorias, y que al mismo tiempo, es el hombre del pelo en pecho, no, este, y que, y que bueno, pues se ha traducido, en toda la cantidad, de productos, que ustedes se quieran, o puedan imaginarse, yo tengo este aquí, que no lo he quitado, miren, el demonio, el chico estrella, el astronauta, o el hombre, de la estrella, y de, quiero decir, del espacio, y de Catman, del gato, que también aquí tengo, igual que con esta, con esta edición, esta edición, que es artesanal, saben, esta edición artesanal, me costó 350 pesos, la versión, original, y no es que yo, edulcore las palabras, esta es una, una versión artesanal, no digo pirata, porque no es pirata, es una persona, que pintó, aquí estoy tocando, como lo pintó, a mano, como lo estructuró, a mano, esta botella, y colocó, a Coca-Cola, y al demonio, aquí ustedes, lo pueden ver, y que, y que la original, cuesta mucho dinero, muchísimo dinero, ya cuesta, tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos, imagínense ustedes, mucho, mucho dinero, bueno, el caso es que, este es un, pequeño homenaje, un testimonio, que tiene que ver también, con mi propia infancia, y el gusto, culposo, muchas veces, respecto de lo que significa, esta banda, no puse todos los discos, creo que tengo todos los discos, este, para compartirlos con ustedes, pero créanme eso sí, que, pues he escuchado prácticamente, todo lo que ellos mismos, han hecho, y los homenajes, que se han dado, hacia ellos, gusto, gusto, culposo, como he dicho, y también una expresión, de gratitud, 1973, imagínense ustedes, tenga siete años, cuando ya me sentía yo, muy pesado, cantando con, Peter Criss, anda nena, dame ese sabor amargo, no tienes nada que perder, soy,